Hola, soy Agustín Casorzo y esto es Blast News, el noticiero donde te traemos las noticias más relevantes sobre inteligencia artificial, marketing digital y el mundo empresarial en tan solo unos minutos. Hoy te traemos un episodio cargado de innovación y estrategias que están marcando la pauta en el marketing moderno. Hoy hablaremos sobre cómo la IA está transformando el marketing digital y el Big Data, la automatización y personalización a gran escala y el impacto de la hipersegmentación en el marketing omnicanal. Además, exploraremos cómo Google y sus herramientas de IA están potenciando a las empresas y cuáles serán las tendencias clave en marketing digital para 2024. Así que quédate con nosotros para conocer todos los detalles. Comenzamos con una noticia que resalta la poderosa combinación de inteligencia artificial y Big Data en el marketing digital, la capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones de comportamiento está revolucionando la optimización de la tasa de conversión en sitios web. Gracias a esta tecnología, las empresas pueden personalizar en tiempo real la experiencia del usuario, logrando decisiones de marketing más precisas y resultados más efectivos. Integrar IA y Big Data no solo mejora el rendimiento de las campañas, sino que también posiciona a las empresas a la vanguardia para adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado. Y siguiendo con la IA en marketing, pasemos a cómo está revolucionando la automatización y personalización. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en marketing al automatizar tareas repetitivas y permitir la personalización masiva de la experiencia del usuario. Con la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, las empresas pueden ahora identificar patrones y preferencias con una precisión sin precedentes. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también maximiza la efectividad de las campañas al asegurar que el mensaje correcto llegue al público adecuado en el momento ideal. La IA está permitiendo a las empresas escalar sus operaciones de marketing de manera eficiente, lo que se traduce en mayores tasas de conversión y una experiencia de cliente superior. Y hablando de personalización, pasemos a cómo la IA está revolucionando el marketing omnicanal. La hipersegmentación potenciada por la IA está permitiendo a las empresas enviar mensajes altamente personalizados a audiencias específicas en el momento perfecto. En un entorno donde la omnicanalidad es crucial, la IA no solo facilita la coordinación y ejecución de campañas a gran escala, sino que también asegura que cada cliente reciba una experiencia consistente y relevante, sin importar el canal de comunicación. Esto está elevando el promedio de ventas y mejorando la experiencia del cliente, lo que demuestra el poder de la IA en la gestión eficiente de múltiples canales. En un vistazo rápido, veamos otras noticias importantes en el mundo del marketing digital. Primero, la IA no solo reduce costos al automatizar tareas rutinarias, sino que también facilita la escalabilidad de las empresas, permitiéndoles identificar nuevas oportunidades de mercado sin aumentar significativamente sus recursos. Segundo, Google está aprovechando al máximo sus herramientas de IA, como Google Ads y Analytics, para ayudar a las empresas a crear campañas más personalizadas y analizar tendencias en tiempo real, mejorando así la eficiencia y el ROI en marketing digital. Y finalmente, en 2024, la IA, liderada por innovaciones como GPT-4, seguirá siendo un motor principal en marketing, permitiendo una hipersegmentación más precisa y transformando la creación de contenido. Hoy hemos visto cómo la IA está redefiniendo el marketing digital, desde la optimización de la tasa de conversión hasta la automatización y la personalización a gran escala. También exploramos el impacto de Google en el uso de IA para mejorar las campañas de marketing y las tendencias que marcarán el 2024. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios, seguirnos para estar al día con las últimas noticias en Marketing Digital EIA y compartir este video con quienes creen que pueden beneficiarse de esta información. Gracias por acompañarnos, soy Agustín Casorzo y nos vemos en la próxima entrega de Blast News. Hasta la próxima.